Bienvenidos de nuevo a CONSCRIPT Me imagino que se hará con todo el agua de arriba Una vez tal Madre mía En teoría estoy ¿Dónde? Esto creo que aquí no va a haber nada Simplemente tienes que Llegar al final, ¿no? Esperas, ¿eh? Perfecto ¡Qué bien recarga! ¡Qué rápido recarga! Ni siquiera recargao el hijo de puta ¿Dónde estamos aquí? Estamos en esta esquina No, estamos aquí abajo Debemos estar ¡Hostias! Wow, what? ¿Dónde estamos, tío? No sé dónde estoy No tengo curas ¡Túitencito! ¡Túitencito! ¿Sabéis lo que es no tener ni idea ¿Dónde coño estás? Ellos se orientan por el sonido Casualmente No sé, es como magia Tienen sonar Estos hijos de... ¡Hostia! Vale, sí, 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 sí Vale, eso será Estaremos aquí arriba probablemente He llegado no sé ni cómo, tú Ah, mira, aquí va la válvula esta Sí Perfecto Esto se podrá llenar Con la de arriba, supongo Con el agua de arriba me refiero Voy a salir aquí un segundo Para pillar el loot que hay aquí Porque estos se habrán vuelto a su zona Probablemente Ventaje, mira, perfecto Piezas de arma, nice Y cigarrillos ¡Hala! Vamos a combinar esto Con esto Y nos lo tiramos Nice Joder, macho Vamos a rotar esta Ahí está Probablemente que hayamos de vaciar Todo, todo, todo Y esto da este atajo, ¿no? A ver, desde otro lado Sí, perfecto Se lo hemos superado Mágicamente Perfecto Perfecto Y ahí tenemos la zona segura, ¿no? ¡Oh! Qué guardado más rico que voy a meter Qué guardado más rico que voy a meter Vamos a Reparar el hacha No, tengo que pillar otra melee Pillo la pala Tengo palas No se me pido una pala esta Tengo un poco toscada O el pico También tengo el pico, en verdad Mejor es el garote de asalto Pero habría que repararlo Voy a esperar unas balas más Hostia, estoy bastante seco de balas Me las llevaré Y ya nos quedamos Secos Hay que llevar el fusil Después de esto Entonces, ahora Hay que subir Porque Si no me equivoco Arriba se habrá vaciado el agua Aunque es verdad Que había más zonas Donde ahora podríamos haber aprovechado A ver, ahora lo veremos A ver aquí Si hay que volver Te invito a que todo este camino Era solo para Para esto, literal Asignar Cuatro Podría también pegar mejoras Donde sacaré el rifle a pasear Lo mejoraremos, supongo Bastante Ah, y la combinación Me he hecho que era El 33 O el No El 30 o el 99 ¿No? 30 o 99 Eh, eso lo he pillado Es verdad que habrá ahí Espera por ahí Cañón de mano Sí, dámelo Vale Esto da Ah, vale No, espérate No, no, no Esto es Vale, vale Ya es donde estamos Sí Voy a ver ratas también ahí Y con esto Aquí también hay un bloqueo Pero con esto creo que no puedo hacer nada Uf Iba a darme ya la puta rata Vale, esto diría que es aquí abajo Y al corderito Ojo Aquí hay varias cosas Baras de pistola Cuatro Piezas de arma Y otro Cuadrado El de la pluma El de la pluma es arriba derecha Si no me equivoco Y la otra zona Con alcantarillas ¿Dónde era? Era desde la armería ¿No? En verdad Mira la otra Se va corriendo Tú ¡Ah! ¡Qué puta! ¿Qué le pasa a esta rata? ¿Es inmortal? ¿Hola? Ah, muy bien ¿No? Perfecto Puta rata A ver Vamos a guardar Esto Y lo del cañón de mano Vale Vamos a ver Si salimos aquí Para llegar a las alcantarillas Podría ir por aquí abajo Pero es que esto no comunica A ver Aquí llegamos a la armería Vamos a mirar lo de la combinación Que también lo tenemos aquí Y creo que se ha cerrado esto ahora Claro, desde aquí podemos bajar casi seguro A donde digo Si, era aquí Y aquí abajo Vale, perfecto Hay loot No sé que abra Balas De pistola Bueno Vale, a ver ¿Será esto, tío? Eh, mil Novecientos treinta O noventa y nueve Hay mil ochocientos Mierda Vale, hay noventa y nueve Vale Vale Uf, se viene luta Se viene luta a tope Cigarrillos más tres Vale Munición de escopeta De cañón O sea, me están dando mucha de esta, eh Tengo un baúl aquí Hmm Barredora ¿Qué es barredora? ¿Cómo? No me lo... Espera Ah, es mejor que la mía ¿Tiene más cargador o qué? ¿1,7 de daño? ¿1,4? Hostia Con la de mejoras que le metí a la Luger, tío Me cago en la puta Balas de pistola Balas de fusil Combustible Combustible me encanta porque no lo he usado para nada Pero es que nada de nada Es increíble Supongo que gastaré las de la Luger Tengo en el revólver En el revólver Tengo balas en el revólver Vamos a gastar Vamos a guardar esto Pillaremos 25 Para un total de 37 Guardamos esto Guardamos esto Guardamos esto Y me pillaré otra venda, supongo Para tenerla Venda desinfectante Y esto lo asignamos al 1 Claro, ¿dónde voy ahora? Porque en verdad no Lo de la fuente Esa no tengo idea dónde es Voy a llevar los Voy a ir ahí abajo Así que paso echamos un vistazo Y pondremos los dos de la iglesia Aquellos Bueno, iglesia no ¿Dónde eran aquellos cuadrados? Era muy abajo, creo Esto estará donde las llaves, imagino Esto, el de la pluma y el del sol También he hecho en falta No sé dónde debe de estar Más Más Mochila, tío En algún lado tiene que haber más mochila ¿No? Ah, en la fuente En ruinas era Debe haberse activado O algo a la derecha Tiene que haber Porque me faltan Aquí el objetivo de esta zona Es pillar los cuadrados Esos 100% Entonces habrá que ver Dónde están todos Aquí podría bajar ¿Esto qué era? Puerta bloqueada Ciudad ¿Y esta? También Iglesia Ciudad Ayuntamiento Claro, todo esto Hostias Madre Voy a matar a todas Para volver Paso por aquí Tranquilo Joder Joder Ah, podría Apriar la metrallera También Ahora que lo pienso Una escuela Necesitas una llave Vale Esto va para arriba Joder Ya no me infectan Nunca El sol está abajo A la derecha Sí Sol abajo A la derecha Y esto Nos da La tienda Esa es aquí A la izquierda Atravesando la tienda Al frente Izquierda Es un poco Lío La estamos En toda la pala Solo matando ratas Increíble ¿Es aquí? No, aquí no es ¿Dónde coño Era aquella puerta Rara? Es la de la iglesia Es la de la iglesia Sí, pues Sinceramente No tengo muy Claro ¿Dónde es Que van a estar Las otras dos? A ver Estoy aquí La iglesia Accedo Por ahí Arriba La puta patadita El tremendo Hitbox De la patadita ¿Esto qué es? Vale Sí Claro Ahí también Habíamos entrado Y es aquí Arriba La iglesia Sí, señor Vale Abajo derecha El sol Arriba izquierda Luna Arriba derecha La pluma ¿No? Diría que sí Pasamos ¿Esto qué es? El taller Sí El taller No lo he abierto Hemos abierto La hojalatería Esta Pero el taller El taller No Tiene una fuente vacía Ahora Es verdad Pues había más Llave del ayuntamiento Pues creo que había Alguna otra fuente O alguna algo He visto una fuente Con un caballo Os acordáis Pero no sé dónde La he visto antes Pero no tengo ni idea De dónde Diez balas de pipa Aquí por la cara Joder No sé dónde la he visto La fuente de caballo Antes O sea una fuente Con un caballo dentro Ah, pues aquí Collar de oro Vacío Ojo Vale Para subir arriba Por aquí podemos Fácil Algún camino Por aquí para arriba Ah, vale Sí, ¿no? Sí, sí, sí Toda la pala esta La he fundido En rada A ver Uno pierde mucha vida Con las ratas En verdad Vale Vamos al ayuntamiento Vamos a soltar A ver Al ayuntamiento Hostia, pero que son Todas estas ratas, tío Voy a soltar Porque ya es donde estoy Y soltamos, supongo A ver Sí, vamos al lado En un túnel Había algo cubierto con agua Pero eso lo hemos Lo hemos hecho ya Ah, es que aquí no paran De salir en verdad Sí que Sí que van a salir Todo el rato Pues sí Sí que van a salir Todo el rato Sí Vamos a ver Ponemos El collar No, ¿qué le puedo poner? Cualquier cosa ¿Dónde están las joyas? Las joyas Será el zafiro, imagino Cristal Te puedo vender la pipa Y la piedra tiene pinta Aunque la piedra está Voy a esperarme porque A ver Combinar No Combinar No Combinar No Combinar No Vamos a ir a Al ayuntamiento Abierto El ayuntamiento Ya tiene más usos Perfecto Entramos Aquí habrá alguna otra llave Imagino Incluso ¿Quién sabe? Hostia Un busto de piedra en ruedas No queda gran cosa A quién pertenecía Un busto de piedra Que presenta El torso de una mujer Ha vivido tiempos mejores Y esto era un hombre Pero no se sabe quién Ni nada tampoco Vale Nada por aquí Cigarrillos Llave maestra Llave maestra de la ciudad Oh Hostia Clave esta Debe de poderse conseguir Antes que las demás llaves Vendaje Granada Hola gente Hola gente de bien Derramad vuestro oro Nosotros derramaremos Nuestra sangre O sea que los ricos No peleaban Pagaban por no pelear Entiendo O que diesen dinero Para comprar armas O las dos cosas Pues con esto Podemos abrir Aquí La tenemos al lado Vamos a ir ya Hostias Igual debería quemar cadáveres Eh Oh un dibujo De un niño De combates Joder Y aquí uno sangrando Por toda la cara No puedo acceder A luz Desde aquí Libros para niños Dios Papá Joder De verdad La peor parte de la guerra No había nada ahí dentro No malgastar el pan Es nuestro deber Hablamos libros escolares Sobre matemáticas y ciencias Losa con luna Ojo Ah no había nada aquí Pues creo que la tendremos ya Probablemente esto nos dé acceso A la última y tal Aquí está la última losa Ah no esto es lo de Vale Eh La de la luna Ok Y la otra Hay que ir allí Que tenemos que bajar por ahí Cruzar Cruzar Vale Ahí la pillaremos probablemente Yo creo que sí que va a estar ahí Ok Clink 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 Si me ha ido normal Tampoco me pillan las ratas Porque parece que no Perfecto Sigue teniendo usos La llave maestra Parece grande esto Pero no es Este sería el tejedor Es verdad Hostia Todo va a parecer una trampilla Ah es un sótano Hay sangre aquí ¿Para qué me habrán dado a mí Una linterna tío Es increíble Vale Ahí para romper La losa con el cordero La losa con el cordero Y voy a decir No descarto que ahora por aquí Haya problemas Venga Hasta luego Me cago en su madre Joder Vale No Tienes que dar vueltas Todo para Pilarlo de las partes Estas Pero bueno Este juego suena así Es como Resident Evil Al final tienes que ir para arriba Abajo Lo consigues la llave Aquella que lleva para allí Luego no sé qué Luego no sé cuántos Vas haciendo ¿Sabes? Este juego suena así Aquí en medio de zombies Es la guerra Pero vaya Creo que lo he puesto bien Veremos ahora Pero La puerta ya no está bloqueada La iglesia Es pocho de vida Me he hecho una venda No hay loot Un tío durmiendo Barra muerto Gema Ah Esta es la del anillo La del collar Ojo Zona segura Aquí Vamos a guardarse Va a ser buena idea Guardar probablemente Entra en el comisionario No Lo pondré en el collar No lo pondré Me gusta ver el precio Por separado La llave maestra De momento Me la llevaré Pero pero Venda cheta Y pegaremos Un guardado Escribir Sí 23 Venga Perfecto Entrar Sí Ok Ok Ah Surprise Igual pasa algo Igual alguien me Uy aquí gas Está todo lleno de gas Aquí A ver Tumba Llave de Bu Esto va a pillar La llave de arriba ¿Qué pasa? ¿Por qué vibra todo? ¿Han dejado El filtro de la máscara De gas Hola Y me han dejado bloqueado Oh Flashback En mi casa De la campiña francesa Eh Hostia Me llaman Hola ¿O soy el hermano? Ah Soy el hermano No Espérate Voy con una bufanda azul Debería ser yo Tiene pinta De que han venido A buscarme Vale ¿Qué hay que hacer? Tengo que irme Debería hablar con este ¿No? Ah coño Me cago en la puta No tenemos todo el día Chico Ve a por tu hermano ¿Dónde coño está mi hermano? Hijo de puta Está escondido abajo El perro Eso no me suena ¿Esto qué es? Hostia Como vuelvas a venirme Por detrás De esa forma Juro que te tiro Al río de cabeza Tranquilo loco ¿Ya están aquí? Da igual Es solo que ¿Crees que volveremos Antes del verano? Yo tampoco No podemos hacerles esperar Entonces he hecho Una carrera hasta allí Servirá de práctica Para cuando persigamos A los boches Nos ha ganado What the fuck Llave de la bodega Me puedo esconder ¿Me puedo esconder? Porque claramente A la guerra voy Esto es un flashback Esto no es Otro universo Me estoy preparando Para salir pronto Al entrenamiento básico Llevaré el viejo reloj De mi padre Y dos candados Para estar seguro Si volviera sin El antiguo reloj De nuestro padre Mamá acabaría conmigo Más rápido que los boches El padre de Eugene Es cerrajero Así que me hicieron Un candado a medida Nadie conseguirá jamás Averiguar la clave Es el segundo Que me encuentro en la bodega Ahora que nos hemos Deshecho de los trastos Hemos encontrado De todo tipo de escondidos Por ahí El antiguo Así que no he podido Cambiar el código 4577 4577 Vale, acordamos 4577 Ahora ya cuando mamá Fue a levantarse Perdió el conocimiento Y se desplomó Se golpeó la cabeza Con la mesa y sangró Salimos pitando Hacia el hospital No parece grave Pero se pasará Unas cuantas noches allí No me sorprende Se ha estado preocupando Tanto que ha llegado A enfermarse Despídate de ella Mañana salimos Tío, imagínate Que se te muere el marido En la guerra Y te vienen a buscar Los dos hijos después ¿Sabes? Preparados Preparados Para la gran aventura Listo para sartir Para sartir Sartamos Capítulo 6 Es el último Por cierto A ver, soy el puto amo Y soy el prota No voy a morir Voy a volver a casa Mi hermano ya no sé Pero yo vuelvo Con el reloj Que tengo la combinación Claro Puede ser que te vayas Sin la combinación Si no ves la llave Igual no tienes la combinación Y te jodes Ojo Estás despierto, amigo Ah, me ha pillado el medio ¡Qué grande medio, coño! Por cuanto tiempo Estuviste desmayado Durante una hora aproximadamente No preocupes Hinalaste demasiado De ese gas Pero he visto casos peores Te puse un tratamiento Para los pulmones Mientras dormías Por el momento Deberías sentirte mejor Pero su efecto Se irá desvaneciendo Con el tiempo Sobre todo Noto que estás agotado Me resulta difícil Ayudarte con eso Debemos sacarte de aquí Compañero Esta ciudad no es segura Pronto todo se vendrá abajo Eres cabezota, eh Amigo, debes hacer caso Si tu hermano está En el fuerte de No es el lugar Para un soldado solitario Es el bastión alemán Hay más alemanes De los que crees La mayoría de nuestros hombres Que salieron hacia allí Ya no están entre nosotros Pocos lograron llegar Al fuerte La situación actual Es muy grave Si hay hombres Que han llegado hasta allí No bastarán Para marcar la diferencia Eh, puedo ver en tu mirada Que nada de lo que diga Importará aquí Lo entiendo Yo haría lo mismo Por mis hermanos Bueno, mi trabajo aquí He terminado entonces Antes de irte Provisiones para ti allí Creo que te sirvan de ayuda Yo, todavía quedan hombres heridos En esta ciudad Así que me quedaré Mandate con vida compañero No permitas que esto sea en vano Ah, y una última cosa amigo Escucha con atención Antes de que te encontrara Antes de que te encontrara Antes de que te encontrara A ti Encontré a otro de los nuestros Era de Faux Y me dijo que Ah ¿De dónde viene eso? No responde No, se ha jodido Tremendo jecho Se ha comido Botiquín Dios Pues Voy allí, ¿no? ¿Dónde estoy? En la bodega En la bodega Salga Bueno, después voy a llegar A la zona segura A pegar un guardón A ver, guardado En verdad he guardado Hace nada Lo que pasa es que, claro Como hemos tenido La Hostia, la rota esto La que han sinitrado Pues parece que haya pasado Más rato, pero En verdad no A ver Acá veo la luz Está todo como rojo En llamas Ya bien me está la ciudad No sé qué más abre Pero, bueno Me la debería llevar A lo mejor De hecho, ahora lo pienso Por si hubiese Me voy a llevar Botiquín Lo dejo Alcohol lo dejo Esto no tiene filtro Ya en más cantigas De momento no me sirve de nada La dejamos Vale Venderá Ah no, no Aquí vendedores Es verdad Espera, ¿estás aquí? A ver Tenemos que irnos, gente Pum Pum, pum Allí para arriba Ratas hay Me acuerdo si quedarán enemigos También O igual los hay nuevos Eh Está esto bloqueado Está esto bloqueado Pero no sé por dónde llegar No me dejan pasar Por aquí Tío No sé si voy a poder llegar A aquella puerta Igual ya no se puede ¡Joder! ¡Me han embrenado! Me cago en su madre Tío Se desbugueó La mierda esta A ver Tiene pinta Tiene pinta de que Sí Tiene pinta de que sí Lo vamos a poder ver A ver qué es ¿Qué era? ¿Esa de ahí? No Era aquí arriba Era aquí arriba Vale Ya tiene más usos Desechada No había nada No Una foto De un bebé Hay una puerta Ahí Hostia Suerte Que he venido Loco Dos huecos No, espera Dos huecos más Pero no se tenía ya Estos dos huecos Esto no lo tenía ya Se me te quita Dos de A ver Es suerte que tengo Una vida bastante alta Con la Eh, what Gente, no sé Por dónde coño llego ¿Dónde tengo que ir? Esto igual me cura Tío El envenenamiento A ver Perfecto Mira, de gratis Ah Calla Pues igual No me jodas Que han metido Este tremendo Laberinto Solo para tocar los huevos Parece un poco locura Vale Así te obligan A hacerlo de las válvulas Aunque no te hiciese falta Haberlo hecho antes Y ahora la izquierda Para arriba Pues tiene toda la pinta Vaya tela Vaya tela Tú Hostias A ver Sí, sí, sí Madre mía Qué hijos de puta Vale A ver No guardo nada No he notado nada Realmente ¿Esta llave qué era? Ah, la de Es verdad La llave de La cruz Vale, pues Vámonos Hace rato que no guardo Pero en verdad no ha pasado nada Solo he dado un par de vueltas Pío la mochila de munición esa ¿Esto es para aquí para arriba? ¿Aquí anda a la calle? ¿Por aquí? Ah Vale Venga Vamos para Vámonos Aquí me suena que había como tres Ah, está el camión Que nos lleva V V Vale, no Esto es para volver V V Para arriba Es verdad Que aquí vinimos Si os acordáis Espera un momento Esto es aquí Vale Ah, esto es un puente Ok ¿Cómo? Citas de arma No entiendo nada Cigarrillos Tendríamos una llave por aquí Es que tengo la llave de Bo Pero la llave de Bo Llave de Bo Trinchera alemana Tierra de nadie Tiene que ser por aquí Que tiene que haber una llave Escondida en algún lado Alguien tiene la llave Alguien algo Aquí el puente este Me pone puertas o caminos A derecha e izquierda Pero Yo no veo nada Ah, coño Que puede pasar por ahí Ah, la llave de Bo Vale Como me ha jodido el puente O sea, los pilares Vendaje O sea ¿Por qué no? Siempre viene bien Más curas Surprise Surprise Para escondernos Hostia, tremendo Me cago en tu puta madre What, en serio No No Qué hostias O sea ¿Cómo me he encontrado ahí dentro? Se lo sale uno de los gordos Este no me ha visto Este sí que no me ha visto Vale, el tema está Ahí va ¿Cuál es el Señor, el año Est casa ¿Alguien? ¿Alguien? Tío, como hay tanta gente por todos los lados A ver, señores Parece que son tontos Los han de abrir puertas ellos Loco, lo de la... Esto, lo de la bayoneta es tremendo Hostia, pero qué dices, tío ¿Qué es esta locura? Yo sé, también se han enterado estos Tío, si no se pudiese hacer lo de las puertas Sería inviable Ah, que este es What? ¿Me ha visto? Me ha oído uno de ellos, pero no el otro Ahí va Joder, tío De verdad, si yo solo quiero mataros No quiero hacer más cosas Hombre, al fin se muere alguno Madre mía Igual me curo, ¿no? Y tal El tema también está En que voy seco de munición Este no podía estar mucho Iba a darle, pero claro Con el otro viniendo corriendo La pala está en las últimas No tenía ni por aquí ningún cofre Iba a decir Ahí hay otro, creo Bueno, ¿qué tal? Estoy sin estamina Pero bueno, no pasa nada Yo voy metiendo palazos ¿Cuánto hará de daño cada palazo? Mira, suficiente Ante enemigo para cuatro Debería pillar un fusil, pero claro Ojo Relieve dorado de león ¿Esto para qué es? Atajo ¿Para qué es eso? Esto es un atajo, creo Me supone que vas a llegar ahí Sin matar a todos Lo voy a atajo Igual luego si me persigue alguien Viene bien, pero Me cuesta de creer Piezas de arma Mita una caja y un comerciante Para mejorar y tal Buah Dios mío Cigarrillos Hay un barril ahí Debo de poder darle Desde el otro lado Tiene pinta Yo imagino que habrá Una zona con cofre también Pues si no Esto va a ser imposible ¿Y el león este, tío? Vamos a seguir mirando puertas Lo que no tengo es mucha munición Como no pille algo En breves Esta pistola no sé si mejorarla ya Porque Igual le meto full Mejoras al rifle Esto La única cosa de este juego Es esto que los enemigos Y el reseteo con la habitación Es un poco pochete Eso sí que es verdad que Es la única cosa Que es un poco Esto sin tener Hostia, vale Él también sabe hacerlo Una ganzúa Los baños Letrinas Vale Esto puede ser muy útil ¿Eh? Alguna puerta habrá Que podamos abrir ahora Si otro va a venir Me lo hago así Que te mueras, hombre Lo que aguantan, tío Cinco balas Cinco balas Hostias Una cruz Tenemos león Y tenemos cruz Estos no son como los que había En aquella otra zona abajo Había un león Había una cruz Y bastante loot Pero claro Combustible ¿Por qué no? Generador eléctrico Le falta una bujía Y no parece funcionable Necesitamos una bujía también Se han instalado generadores Para proporcionar energía A las luces Y los ventiladores internos Del fuerte Creador de la izquierda Está conectado a la radio eléctrica De la planta baja El de la derecha Planta de arriba Los ventiladores recién instalados Bastarán para eliminar Los gases de las radiaciones Se recomienda dejarlos activados Durante un ataque Vale Vale, pues aquí no había una mierda Y no tenemos nada Tenemos balas Tenemos cinco tiros Y tenemos Nada Una pala rota Estamos jodidos Es que muchísimo enemigo aquí Tío, que fumada A ver, esto visto Ahí no puedo avanzar Porque hay como un bloqueo Esto visto A ver, aquí alguna zona segura habrá Alguna, imagino, supongo Aquí llega de entrar Esto está bloqueado ¿Qué me pide? Barracas militares Ah, esta es la de... Vale Ahí es cuando hemos entrado Vale Ah, no Aquí hemos entrado Igual Aquí está la zona segura Porque esperaban Que fuésemos primero A la puerta más cercana ¡No! Mierda Líquidos químicos Bueno ¿Por qué no? Combinar Cerrado Hostia, hay sótano aquí Bloqueada desde el otro lado Y esta no será de ganzúa Por un casual Vamos a ir primero aquí arriba Porque igual ahí hay algo ahí Balas de pistola Bien Va a haber una piedra ahí Zona segura Tinta más dos A ver Tinta, piezas de arma Bolsa No vende bolsas más grandes Barredora Esta es la que tengo Fusil Arraba de elefantes No vende más morfina Alcohol No vende nada nuevo Así especial Podría Vamos a ver Vamos a mejorar Vamos a pillar las armas Espérate No sé cuántas piezas tenía Vamos a pillar armas También podría craftear Balas de pistola Pero voy a sacar un rato el rifle La ganzúa me la llevo La pala la dejamos Pillamos la pala nueva Tenemos una pala nuevecita Vamos a pillar también Pillo también el pico Me llevo dos melés Vamos a llevarnos el fusil Tenemos muchas balas de fusil Le pillaremos dos stacks Vale Una venda Está bien Supongo Pólvora A con pólvora B Me da para hacer de escopeta No, no Creo que no Creo que era pólvora Era todo con productos químicos Si no recuerdo Tengo un montón de botiquines También tengo alcohol Voy a pillar la linterna Hace rato que voy sin la linterna No, llave pequeña No creo que la pide de momento Llave con puntas Esto sería todo lo de vender Vamos a pegar un guard Vamos a mirarlo de las mejoras Del rifle Mejorar Tengo 19 Rifle Vamos a subirle el daño 3 Y lo subimos a 3,6 4 Y ya Son 5 partes Venga, va La casa por la ventana En el diario Sí 7 S� articulate Awesome Sれる Es una Sla